Y así iniciamos compadito, bailando bonito con... ¡Felicante! Con esta nos vamos para la familia Domínguez hasta Huasquilla Seguro, seguro, y esto va para mi compa Lalo Guzmán Y pura armonía juvenil viejón Para compa Chimino Compa Simón Mandamos saluditos, allá para los pequeños fans, hasta Tulancigo Ahora Pollito, Viejo, Vale y China ¡Eso! Y seguimos compaditos, seguimos avanzando Por ahí para mi compa Yoni Tavera, hasta Cerro Macho ¡Hora carnalito! ¡Hasta la Unión Americana compadre! ¡Hora compa Víctor! ¡Báile de viejón! ¡Hejú, hejú, 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 hejú! ¡Hájú, hejú, hejú, hejú! ¡Hasta Tenoquitlán! Son los carnavaleros Allá para la gente de San Bartolo, Tutatepec Y suena más o menos así, paisano ¡San Pará! Con esta nos vamos hasta Silajatipán, compadrito Ahora con Patoño Con Pato más ¡Eso! ¡Arremándale, macizo, muchachos! ¡Vámonos con los saludos! Allá para mi carnalito Ismael Ahora con Pómar Cabrera ¡Fuera! Y hasta la Unión Americana Para el compa Rodolfo Cabrera Ahora paisano Y hasta el Rincón Y seguimos, seguimos por ahí, parientito Para mi compa Víctor Ahora hay puro dinástico, viejón Con esta nos vamos hasta Tío Chiquito, compadre Para la familia Hernández Velasco, compadrito Eso, 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 eso Y con esto seguimos, seguimos los saludazos Para allá para mi compa Cleto Cabrera ¡Ánimo, ánimo viejón! ¡Ajá! ¡Eso! Allá para el compa Virgilio San Agustín Y puro coral de la silla Para las honorizaciones de Idier, compadrito ¡Hora compadres! ¡Báilele, báilele! ¡Uh, uh, 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 uh! Y el saludazo para todos los fans De sus amigos ¡Elegantes!